Ya vienen En el 2000 Nuevos shows A Cartoon Network Pero no te vamos a decir cuáles son Puede ser Coraje, el perro cobarde O Charquitos, el perro con problemas de vejito Tal vez Mike, Lou y yo O episodios nuevos de Cartoon Cartoon O el super ejército de robots defectuosos O soy la comadreja O qué tal, hombres con vestidos O quizás la conspiración Roswell O Pepe, la casita feliz Pero puedes apostar que tendremos nuevos shows en el 2000 Y son nuestro gran secreto Así que no dejes de ver Cartoon Network para enterarte cuáles serán Porque van a ser divertidos, llenos de aventura Pero lo más probable es que la estrella no será una tacita Perdón, señor tacita Un vistazo al futuro Comidas deshidratadas, controles remotos y computadoras en casa Pero todo eso ya existe En el instante llegará a los supersónicos por Cartoon Network Hey, adivina qué Cartoon Network es la central mundial de cartoons Eso significa que Cartoon Network es el lugar en donde viven los cartoons Y van de compras y son cartoons Porque cartoons es lo que les gusta hacer ¿Lo sabías? Y como Cartoon Network es la central de cartoons Tiene todas las cosas que un cartoon pueda necesitar Tales como centros comerciales, autopistas, discotecas y todo También hay una central de correo donde las estrellas recogen sus cartas Y cuando envías una carta a Cartoon Network no le pegas una estampilla Sino que le pegas un personaje cartoon porque son pegajosos Además, las autopistas no van a ningún lado si no quedan vueltas Pero está bien porque ellos no manejan muy bien y sería mejor que no lo hicieran Y aparte el seguro no los cubre Y en el centro comercial hay tiendas donde los cartoons compran yunques Guantes Cosas ruidosas Y puedes comprar mapas de las casas de tus personajes cartoons para que los puedas visitar Simplemente mira Cartoon Network porque todas tus estrellas cartoons están ahí Porque Cartoon Network es la central mundial de cartoons Mmm, chao La razón por la cual pienso que Cartoon Network tiene más cartoons que en ningún otro lugar Es porque tiene una inmensa biblioteca cartoon Que es más grande que cuatro rascatielos puestos juntos Es más grande aún que la combinación de mi tía Cleo Tilde y mi tío Pepe Y cuando entras a la biblioteca puedes ver a todas las estrellas dando vueltas y saltando Pero cuidado a caminar porque hay un alboroto ahí dentro Y adivina qué, no hay libros en esa biblioteca Ni siquiera enciclopedias Solamente muchísisísimos cartoons A veces es difícil encontrar el cartoon que quieres porque nunca están en orden alfabético Creo que los cartoons son así Si de todas maneras no encuentras el cartoon que deseas No le pidas a la bibliotecaria que te ayude Ella te levantará los calzones y ¡uhuuuy! Cartoon Network muestra cartoons todo el tiempo porque ellos tienen unos tractores especiales Atrapatoons Con rayos paralizantes Para meterlos en la tele y así siempre poderlos ver Y no tendrás que pedirle a la bibliotecaria que marque tu tarjeta o nada Porque Cartoon Network tiene la biblioteca más grande del mundo Hora de levantar los calzones Chao, me tengo que ir Bienvenido a una nueva dimensión La dimensión de Félix el gato Un lugar donde lo normal no es normal Y tú estás en la primera fila Teatro Cartoon presenta Félix el gato, la película El domingo a las 14 horas solamente por Cartoon Network Félix el gato, la película Ya lo que más? La película